Hola, amiga, buenas tardes. Disculpe, ¿qué pena le podría hacer una preguntita? Sí, claro, dime. ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No, ¿qué le pasa? ¿No te gustaría ser mi novia? No, ¿usted qué? Me dio cara de innecesitado. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... No, yo estoy comprometida. Ah, ¿estás comprometida? ¿Pero no me haría una espada en tu corazón o qué? No, no, la verdad no. ¿Por qué? ¿No soy de tu gusto? No, yo soy fiel. Ah, eres fiel. Ah, pues mira, te ganaste este dulce. Si fuera dicho que ahí te hubiera ganado el iPhone. No, pero ven, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿No me puede repetir la pregunta? ¿La pregunta o la pregunta? La pregunta, yo digo que sí. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Te gustaría ser mi novia? Sí, claro, sí. ¿Sí, sí? ¿Pero por qué me dices que sí? Si no me dices que estás comprometida y... No, no, yo no tengo nada con nadie. Ah, no tienes nada con nadie, o sea, ¿tú ahorita para mí? Sí, sí, claro. ¿Sí, pero qué tengo que cambiar de opinión o qué? No, nada, pues no, estás muy lindo. Ah, ¿estás muy lindo? Sí, sí. No, mi amor hermosa, pero pues la verdad como me diste que no... Y que estabas comprometida, pues la verdad ya no se puede. Tenga su dulce que te vendría. Muchas gracias, chaval, hasta luego, gracias. Hola, amiga, bueno, se disculpe, ¿qué pena le podría hacer una preguntita? Hola, sí, dime. ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No, yo tengo novio. ¿No te gustaría ser mi novia? No, ni siquiera lo conozco. Podríamos conocernos, o sea, no sé, no se va a dar cuenta. No, última palabra. No, yo soy fiel. Ah, eres fiel. Mira, te ganaste este dulce. Ay, gracias. Si fuera dicho que ahí te habrás ganado el iPhone. ¿Puedo cambiar de opinión todavía? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Puedo cambiar de opinión? Pues si quiere puede tener dos novios. Ah, ¿puedes tener dos novios? Sí. Sí, pero a él no se enoja o qué? No. Pero, ¿qué te digo cambiar de opinión? O sea, no entiendo. No, pues es un celular. Ah, ¿un celular? Claro. O sea, que sí. Sí. ¿Sí te gustaría ser mi novia? Sí. O sea, no importa que tengas novio. No. No, mi amor hermosa, pero la verdad ya no se puede. Pues, como tú me dijiste que no y que pues que no era de tu gusto. Venga su dulce que te hagan un bonito día. Bueno, gracias. Muchas gracias, para ti, cuídate. El dulce. Chao, hasta luego, gracias. Hola, amiga, buenas tardes. Disculpe, ¿qué pena le podría hacer una preguntita? Sí, claro. ¿Será que a usted le gusta dejar mi novia? No. ¿No te gusta dejar mi novia? No, claro que no. ¿Por qué, por qué? Porque tengo novio. Ah, estás comprometida. Bueno, mira, no es para tu corazón, o sea, él no se va a dar cuenta. No. No, para nada, última palabra. Sí. Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce. Si fueras dicho que diste, ahora ganaba el iPhone. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta? Ah, la pregunta. ¿Cuál pregunta? De que si quiero ser tu novia. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué sí? Sí. ¿Sí te gustaría ver mi novia, pero qué tengo que cambiar de opinión, o qué? No, así, no sé, me gustaste. Ah, ¿te gustan? O sea, ¿te gustan así mechuditos como yo? Sí. Sí, sí, pero ¿tu novio qué dice? No sé, ¿no se enoja o qué? No, no se entera. Ah, ¿y no se va a enterar? Ah, súper genial, interesante. O sea, que sí. ¿Te gustaría ser mi novia? Podría ser. Ah, no, mi amor, pero la verdad ya no se puede. Como usted me dijo que no y que pues, que está comprometida. Tenga su premio, tenga su dulce y que tenga un excelente día. Muy bien. Muchas gracias. Chao, hasta luego.